Los deudores tienen su obligación de paga puntual de pensión alimenticia. Y no podrán hacer trámites o gestiones oficiales, ni ser postulados a cargos públicos. Ahora es ley. Senado de la República. ¡Candela es la mera vena! Así es, papá, por quererme, por cuidar. Es día del Padre. ¡Candela, la pura verdura del caldo! ¡Candela es la mera vena! ¡Candela! Son las 3 de la tarde y un minuto. Impregnando tu sentido auditivo. ¡Candela! XHLV, 104.7 FM, con 6.000 watts. La marca Jalisco, México. ¡Candela! No se raja y transmite 24 horas continuas para ti. Cabinas, en Pasaje Juárez, número 20, interior 6, Colonia Centro. ¡Candela! Es la pura verdura del caldo. Un concepto de Cadena Raza. ¡Candela es la mera vena!